Marca dos goles, hace dos días estaba aquí, bien poder en las vecinas y con un poquito de bien. Pues sí, aquí ha nacido mi casa, como he dicho a tus compañeros de vosotros, ha nacido mi casa durante cinco años, la verdad es que me ha agradecido ahora y siempre los tareas, por las cosas han aportado siempre a nivel particular general en Mairena. Y bueno, de regreso pues si ha tocado hoy meter dos goles, pues me ha tocado hoy a mí. Y nada, a partir de ahora puede desearle los azotes del mundo al Mairena y que salgan de ahí, porque la situación los merece y ellos, el club, lo merece salir de esa situación en la que vivimos. Es una parte de un día raro, ¿no? Pues sí, porque es la primera vez que vuelvo como a otros mis compañeros, como Víctor González, Onsemi, Melchó también ha vuelto de vestir la camiseta del Mairena, vestir con otro club. Y la verdad es que qué raro. Víctor González, un año me dijo que se vestió en el vestuario el Mairena jugando ya con la camiseta de agradecimiento. Y bueno, a mí eso nos ha pasado, pero la verdad es que a Mairena pues agradecido y nada. Una jornadita de descanso, digamos de tener menos horizontos y repasa la misma caja, y chico, no veas cómo has tirado el equipo, ¿no? Has visto que está como una moto. Bueno, sí, es que las plantillas son de 22 futbolistas y cuando el Mixte decide quitar un jugador y poner otro es porque él lo vea fin, darle descanso, porque la temporada es muy larga, este año incluso más, y hay que repartir los minutos y darle protagonismo a todo el mundo, porque a lo largo de la liga pues está visto que todo el mundo va a tener su sitio y todo el mundo va a tener protagonismo y hay que aprovechar tanto cuando sale de banquillo, cuando sale de títulos hay que aprovechar las vacaciones que te da el Mixte. Dos cosas. Primero, el primer gol no lo quisiste celebrar, es decir, pediste el respeto, en este caso por tu postura pasada. Y de tu momento eres un tío que está acostumbrado a la liguilla, aquí te has jugado a la liguilla y este año otro vez te metes. Es decir, cuando no estás jugando a la liguilla, ¿algo ahora no te falta o no te falta algo? Pues sí, pues respecto al gol es que no lo iba a merecer, no lo iba, no lo tenía pensado desde que firmé con el Alecira, que estoy marcado con el Alecira, estando con el Alecira no lo iba a celebrar. Y respecto a la liguilla, pues ojalá este año tenga la mejor suerte que otros años que he estado aquí, que hemos jugado cuatro liguillas y desgraciadamente pues nos hemos quedado fuera, una vez por mala suerte, otra vez porque rival es peor, en caso de dolor. Pero cuando fuimos a Extremadura nos fueron superiores, cuando fuimos a Marbella fue un partido cada uno, para cada uno, y el valor doble de los goles pues nos echaron fuera, y en Alcobenda ganamos allí, perdiendo aquí 1-3. O sea que este año pues esperemos que tenga mayor suerte y ojalá la alecira el año que viene pues esté la segunda vez. ¿Y el recibimiento del público mairenero qué estás haciendo? Es espectacular, la gente la verdad es que... Ha producido un tumor, un centro del público, es curioso, ¿eh? La verdad es que espectacular, la gente, yo por eso he estado tanto tiempo aquí, no es por el nivel económico ni nada, porque la situación del club no está para aportar tanto el nivel económico como los tiempos que corren, pero después cuando yo he decidido vestir a la capital mairenero y renovar un año tras otro, es por lo a gusto que yo he estado aquí en el vestuario y con la gente, sobre todo. ¿Y el cerpe qué tal es? El cerpe ahora mismo tienen ahí un campo que veamos, es un campo que ahora que lo tienen que aprovechar, porque estamos en el poli, el poli estaba reventado y el cerpe pues es menos mal que hoy no hemos jugado hoy, porque la verdad es que... ¿Pero es cómodo? Sí, 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 el campo es algo espectacular, la figura de coco está arriba, el cerpe peinadito, y ahora lo que tiene es mantener el cerpe peinado y demás, y el cerpe está espectacular para jugar. Gabriel, lo que es la temporada en sí, mirando un poco al Mairena, has enfrentado a muchísimos equipos, ya estamos con la segunda vuelta bien avanzada, ¿cómo ves al Mairena en la perspectiva que se le presenta aquí a final de temporada? ¿Para luchar y tener un poco de suerte? Bueno, sí, está claro que ellos cuando... Primero de temporada yo hablaba con Mosebio cuando firmó aquí, que tenía a todos los rivales que íbamos a estar y que estamos ahí arriba, le vienen todos a la vez, la semana que viene, no sé si... El siguiente partido que decimos aquí fue poner San Fernando, creo, ¿no? Es que creo que la venido ahora mismo, todos los equipos de los que estamos luchando ahí, por estar ahí arriba le vienen de golpe y se lo quitan del medio y ya luego es el Guazulillo, porque ya luego hay una distancia del octavo a los que están en descenso, que es prácticamente la misma, cualquier equipo te puede complicar la vida, en caso de nosotros lo pedimos allí en casa con el Guadalcacín, pero el Mairena ahora con la gente que ha firmado y la gente que yo conozco, pues no por nombre, por nombre también, por su trayectoria, pero sí que es verdad que los jugadores que le aportan, le van a aportar más de lo que a lo mejor podrían tener. Tampoco conozco mucho a plantillas porque las plantillas aquí siempre varían un año o otro, pero seguro que están en daño. El 4-1 no ha sido fácil, ¿no? No, la verdad que hasta el 3-1 ha sido un partido muy disputado, sabíamos que aquí ningún equipo gana fácil, el Mairena siempre es un nicho rico de tercera y cuesta mucho trabajo ganarle y bueno, hemos sacado el partido con mucho trabajo y la verdad que después cuando nos han empatado 1-1, han apretado y ahí, pero bueno, hemos reaccionado creo que rápido y eso, el meter el segundo gol pronto después del empate suya, a ellos quizás les ha tocado mucho y bueno, lo hemos aprovechado y hemos dado el partido. Javier, después del maratón vino Arcos, el equipo dio un subidón de juego, fue un partido quizás para ratificarlo, ¿no? Y el equipo, yo lo he visto, con el cante de la zona totalmente lleno. Quiero decir, un partido para ratificar, digamos, esa explosión de Arcos, ¿no? Sí, sí, la verdad que llevamos un par de partidos, vieron bastantes goles, creo que eso es bueno, es importante porque todo el mundo con confianza, los que meten los goles, el equipo, sabemos que tenemos potencia para poder hacer goles y bueno, esos momentos que al menos no sean tan buenos y que nos vengan, que nos van a llegar seguro, momentos no tan buenos, va a ser bueno que lo recordemos y que sepamos que lo tenemos ahí, es importante. Y otra cosa que te quería comentar, que vas a dar, es decir, que no, seguro que hay dos futbolistas que sobresalen, que es tú y Gabriel, quiero decir, futbolistas que habéis contado con algo menos de minutos y tal, se os ha visto muy frescos, volvéis a ser titulares. Sí, bueno, es normal que cuando a lo mejor entra gente de fuera, pues la verdad que las ganas siempre se tienen, porque un jugador siempre quiere jugar, pero bueno, sí es verdad, cuando así te dan minutos, pues hay que demostrarle el nicho que no tenemos que salir ahí, es normal que cada uno peleemos por lo nuestro. Es decir, los minutos también de no jugar han venido bien, digamos, para lleno un poco el tanque, ¿no? Bueno, a lo mejor, eso es lo que no se sabe, la verdad que sí, que estamos todos bien, todo el mundo sin lesiones, sin nada y eso es lo más importante, que esté todo el mundo disponible. ¿Han generado la misma al mercado bueno? No, bueno, es normal, sí, tenemos, pero bueno, ellos hoy, habiendo ganado ayer, la verdad que les supongo yo que estaban tranquilos y es normal que vengan a vernos y que nos digan y que quieran que perdamos. Sigue un pulso, ¿no? Sí, sí, sigue un pulso, la verdad que es bonito, pero bueno, ojalá no fuese así y con los puntos que tenemos nosotros estos años estaríamos hablando de otras cosas, pero bueno, también creo que es bonito porque es exigente, nos está exigiendo ganar todas las semanas y yo creo que por eso, igual si no nos estuviera exigiendo, bueno, llevábamos los mismos puntos, no se sabe, pero... Comentabas ahora que también es un coñazo, ¿no? Salir con la presión de que, por ejemplo, te empates con el partido y te estás jugando con él. Bueno, sí, sabes que tiene que ganar, que si no se te van, pero bueno, tampoco es decisivo, si a lo menos perdemos, empatamos partido todavía, yo creo que queda mucho, igual no aguantan otros ritmos, igual no lo aguantan ellos, eso es así y al que le toque pues tendrá que aguantarse y seguir trabajando. Javi, un comentario a modo de anécdota, eres una de las banderas del equipo de Argentina desde hace muchísimos años, otro compañero que también lleva mucho tiempo dentro del vestuario, Mario, se ha dado las circunstancias de que las tres últimas visitas ha sido decisivo aquí a Menina del Alcor, 2-0-1 en las dos anteriores temporadas, antes de vuestro ascenso y marca el 1-2. ¿Qué le dais o qué es lo que dice él cuando viene aquí al San Bartolomeo? La verdad que es un campo que se le da bien, no sé, no sé si es desayunar otra cosa y si está lo demás cuando viene aquí, pero la verdad que sí, que ahora que lo dices no me había dado cuenta que era el 1-2, pero es verdad que aquí hace dos años cuando vinimos fue un bolsuño de cabeza, un golazo espectacular, y hoy igualmente el 1-2, se le da bien este campo y bueno, y ojalá el año que viene no lo tenga que repetir porque nosotros tenemos nuestra categoría. Y otra cosita, un poco más desde la óptica blanquinegra, ¿qué aporta al seno del vestuario y al equipo en general la llegada de seis futbolistas en bloques que han procedido de un Mairena que ha hecho historia en las últimas temporadas? Sí, claro, la verdad, bueno, ante todo la verdad que lo buenas personas que son, eso es lo primero que hay que destacar de todos los que han ido todos en el vestuario, la verdad que son así, pero ellos en especial, pues la verdad que todos son buenos tíos, no es, en fin, mucho menos buena compañera, es que es la verdad, y la verdad después, los años que han estado aquí a la liguilla y eso ha sido por algo, por ellos y por todos, pero que ellos han aportado mucho al Mairena y ahora nos están ayudando a nosotros, que es lo que nos interesa. Vale, gracias.